No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuantos años le lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con los brazucas la volvió a ganar, papá Muchachos, ahora no volvimos a funcionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y Diego, en el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la total, alentando a nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!